Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis, atención al mega vídeo de hoy Oye, Rafity si, la máscara, joder es que Me gusta mucho tío, me gusta, me gusta bastante Y sé que a vosotros también porque en el unboxing habéis dicho Oye Rafity, esto viene en la Dark Note de Creed porque de verdad Pedazo de máscara, como mola, la verdad es que mola mucho tío, la máscara noobis Es una duda que si que surgió porque en los comentarios de Youtube vi algunos Y luego en Twitter también me lo dijisteis Y yo creo que lo dejé claro chicos, igualmente lo recuerdo En la Dark Note de Creed os pusieron imagen de todo lo que venía en esta edición Y la máscara no estaba Esto es una cosa que me dio Ubisoft y quise hacer un unboxing para compartirlo con todos vosotros Pero que sepáis que lo que viene de la Dark Note de Creed ya lo puse en una imagen Que por supuesto chicos, antes de comenzar con esta mega intro e ir directamente al gameplay exclusivo Os recuerdo que son unidades muy limitadas y que tenéis abajo en la descripción El link directo a la Dark Note de Creed y la podéis comprar, recordad, con un 20% de descuento Utilizando 100 unidades Uplay Vale, vale, atención al mega vídeo de hoy chicos porque hoy vengo Con un gameplay exclusivo de Ascreditoris que es muy pero que muy interesante El vídeo de ayer lo dediqué sobre todo a más a la exploración y ahí hicimos alguna atalaya, algún campamento Recordáis la fortaleza que no me puede pasar, ¿no? Pues hoy chicos lo he querido basar en una misión secundaria Recordad, misión secundaria, no hay ningún spoiler, ¿vale? Estados tranquilos que no hay ningún spoiler ¿Es de este tipo de misiones secundarias, secundarias? Pues de esas chicos Así que creo que lo vais a disfrutar un montón Y además salen cosas muy pero que muy interesantes Entre ellas está la música ambiente que vais a disfrutar pero completamente con la banda sonora del juego Por eso en el gameplay de ayer no había música de fondo Mientras comentaba por encima Porque quería que apreciaréis la música ambiente que tiene Ascreditoris que es bestial Por lo que en este vídeo haré lo mismo Pero bueno, no me enrollo más Pero bueno chicos, ahora sí que sí Justamente antes de empezar Dejar un pedazo de like, ¿vale? Que estos vídeos tienen que ser muy apoyados Para que luego si Ubisoft los vea Que vea que en este canal estamos juntando a toda la comunidad de Ascreditoris hispanohablante Y que os gusta mucho este contenido, ¿vale? Es muy importante que dejéis un mega like si os gusta Ahora sí que sí Y poneros bien cómodos Y vamos a ir con el megavídeo Vamos a ir con el gameplay exclusivo de Assassin's Creed Origins ¡Uh! ¡Qué ganas tío! Pues empezamos por aquí chicos En el puerto de Mareya Atención Veía una misión secundaria Estaba yo de aquí de camino Y vi una misión secundaria Que se llama En protesta Atención a esta misión, ¿vale chicos? Dije, la voy a marcar Vamos a hacerla, a ver qué tal está Y vamos a ello Directamente hay un objetivo cerca Pulsa el botón de arriba para llamárselo Fijaros en las pirámides ¡Qué chulo tío! Y me marca otra vez el campamento Del que había muerto tantas veces Y yo flipando No, 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 no me digas eso No puede ser que esté el campamento ahí Y tenga que volver al campamento Pues es que de verdad Tenía bastantes niveles el campamento Y era un poquito superior al mío Entonces me lo marca y digo Vamos a ello chicos Puedo hacerlo, puedo hacerlo, ¿vale? Yo era un nivel 12 en este momento Y el jefe de la zona era un nivel 15 Bueno, el jefe de la zona no, perdón El jefe del campamento era un nivel 15 Fijaros Me callo, ¿eh? ¿Habéis flipado con la música, tío? ¿Estáis flipando como yo con la música? Es que es brutal, tío Pero brutal La música ambiente Por cierto, como digo Aquí la IA En este vídeo voy a tratar mucho a la IA, chicos Porque fijaros que avanzada está Es que estaba entre la maleza Que es que no sacan ni el arco Y me han detectado Es que está súper bien, chicos La IA nos va a poner las cosas muy complicadas Y eso me encanta, tío Porque un reto mayor en Assassin's Creed Es lo que le hace falta Además con este toque RPG Es brutal Por lo cual, chicos Aquí el sigilo Hay sigilo, tranquilos Que en este gameplay Hay bastante sigilo De hecho, la fortaleza la voy a conseguir en sigilo Pero quería enseñaros un poquito Más del sistema de combate Porque en ese combate En Assassin's Creed y Torino Va a abundar Pero me gusta Porque no es como en otros Assassin's Creed Que era muy fácil Aquí, como veis, chicos Es bastante más complejo Y aquí, por cierto Digo, vamos a usar un poco el arco ¡Bum! Tirito a la cabeza 395 de daño Y le matamos Una vez tenemos todo esto, chicos Dije, vale Nos ponemos en modo sigilo Que es dándole al círculo, ¿vale? Es bastante sencillo Y digo, vale Pues vamos a ver Ya que estoy aquí Vamos a ayudar a los civiles Y vamos a completar el campamento Porque, como veis El objetivo era destruir el carro de guerra Entonces el carro de guerra Como veis Está moviendo todo el rato Alrededor de la fortaleza Y digo, pues mira Ya que estamos Una cosa que tiene buena Ascretorins Bueno, una de las cosas buenas que tiene, ¿no? Porque este juego Yo creo que no tiene nada malo Es que me está encantando, de verdad Una de las cosas buenas que tiene Es que, por ejemplo Si estamos en una misión Ya sea principal o secundaria Podemos parar esa misión En cualquier momento Y mientras está activa Podemos ir haciendo otro tipo de cosas Aquí, chicos Muy importante Nivel 15 Yo soy nivel 12 Le clavas la hoja oculta Y no muere, ¿vale? No muere porque es un nivel superior a ti Y tienes que mejorar el nivel Para poder matarle Como veis, chicos Le dejé muy, pero que muy tocado Saqué el primer tesoro Ya tenía más o menos La fortaleza hecha Ya había matado al capitán Anteriormente Entonces tenía que matar ahora Al comandante Como veis, chicos Ya la había dejado muy tocado Y el comandante No me lo puso muy difícil Como veis Le matamos Y faltaría un tesoro más Para tener lo que viene Venga a ser la fortaleza completa Aquí me veis usando bastante Bueno, me vais a ver usándolo bastante Durante todos los gameplays El pulso del ánimos El pulso del ánimos Es por así decir La visión de águila De otros Assassin's Creed Versión muy, pero que muy reducida Es decir Nos marca los tesoros Aquí, como veis Me da un artículo Un escudo raro Entonces No lo ponemos Y listo Aunque el escudo Sí que es de He de decir Que es bastante complicado De usar Por ejemplo Con los parries Es muy chungo Porque tienes que esperar A que te dé Y justo en que cuando te va a dar ¡PAM! Le das al botón círculo Creo que era O el botón B en Xbox Y coge Y entonces Le esquiva Le deja como Al pecho descoberto Y ¡PAM! Le damos con la espada Con el hacha Lo que sea Y le reventamos Vale, continuamos chicos Tenía que saquear el tesoro Y digo Vale Antes de ir al objetivo Para completarlo ya Y hacer la misión Quiero terminar la fortaleza Entonces vamos a ver Que podemos hacer El objetivo que hay que hacer ahora Llamar a Senu Y localizar el segundo tesoro Es muy difícil Encontrar los tesoros Por ti mismo Y decir Venga va Voy a buscarlo aquí ¿Por qué no? Porque no Es mejor llamar a Senu Te marca directamente El objetivo Y vas ahí Por cierto ¿Os habéis fijado en la flecha de fuego? No Mira, 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 mira Mira Fíjate como se va incendiando todo Y luego si rompes esos bidones Que contienen aceite Se extiende aún más la llama Así que fijaros El hombre este No se da cuenta Que yo he matado a su compañero Al revés Ha visto el fuego Y ha dicho ¿Qué está pasando aquí? Otro tag muy interesante La AIA Como estaba hablando Está bien En esta zona Y digo En otros Assassin's Creed Según pasa Le matas, ¿no? Pues aquí Te detecta, tío Es que me encanta, tío Estos pequeños detalles A mí me encantan Porque sí que es verdad Que es un poco falso En otros Assassin's Creed Que estás puestos en un vértice Y el guardia pasa en plan Ah, bueno, bueno Que no hay nadie Y nada Y da igual En cambio aquí Sí que es verdad Que según estás así Estás en un vértice Te pueden detectar fácilmente Entonces, ¿qué dices, chicos? Una vez ya dejé más o menos vacío el campamento Dije Voy a llamar a Seru Y vamos a intentar localizar Lo que viene a ser El tesoro Fijaros En un detalle muy interesante Y es que Buscar, localizar los objetivos Tampoco es que sea muy fácil Te va marcando con el círculo Cuando se va cerrando Y se va haciendo más pequeño Que te estás acercando a un tesoro Ya puede ser un guardia Puede ser el objetivo a la misión Y cuando es en amarillo Suele ser la misión principal Y emite un sonido Cada vez más Como un sonido muy raro Y cada vez te vas acercando Más al objetivo Suena más fuerte Por lo cual, chicos Es un punto muy bueno Porque así Si estás un poco perdido Y no sabes manejarlo Te puede servir A ver, que no es tampoco tan difícil Pero simplemente Lo encuentras fácil Y ya está Así que está súper bien, chicos Luego aquí dije Venga, va Matamos a este con el arco Lo probamos un poquito Que no lo había usado mucho Y dije Vale, vamos a ir A por el objetivo Vamos a ir a por el tesoro Y ya tendríamos La fortaleza completa Como estáis viendo, chicos Gameplay de noche, ¿vale? Creo que el anterior vídeo Lo hicimos que era Más o menos de día Y dije Venga, va Vamos a grabar esta En la zona de noche Aquí, como veis, chicos Saco el tesoro Y completaría Lo que viene a ser El campamento Me dan 600 de experiencia Que, como digo Viene muy bien Pero vuelvo a decir, chicos El gameplay de noche Cambia mucho la jugabilidad De cuando juegas De noche a día Me explico Cuando estás de noche Te metes en una fortaleza Los enemigos están durmiendo Entonces tienes muchas más facilidades De coger Y completar la fortaleza Con éxito ¿Qué pasa? Que si están despiertos Hay muchos más activos Es decir Tú ves a un guardia Que está quieto En un sitio Otro que se está moviendo Y en cambio Si es por la noche A lo mejor ves a estos dos guardias Durmiendo Y a uno haciendo El turno de guardia ¿Vale, chicos? Entonces está súper bien De verdad Un puntazo para Ubisoft Se la curra un montón Y aquí cuando ya coge el carro Dije Vale, tenemos que destruirlo Fijaros como mola La banda sonora, tío Es que es bestia La banda sonora Te motiva Vas así con el carro Y dices Madre mía, tío Me motivo Es que yo me iba motivando Yo creo que el Ubisoft Me iba mirando en plan Por este colega, tío No, Dandy, tío Ahí la atropellé Por ese día Porque es que No sé, tío Digo, a ver si se destruye el carro Pero no Aquí probé Darle con el hacha Y como no se destruye Digo, me subo Y ya veréis lo que pasa Pero como digo, chicos Los Ubisoft Yo creo que me estaban mirando Y en el fondo Se reían algo Porque es que estaba flipando, tío Estaba jugando Y yo riéndome Todo Porque es que Estaba súper emocionado, chicos Estaba de verdad Con el mando Y flipando en cada momento Yo creo que tenía la boca abierta Pero todo el gameplay Durante las tres horas Que estuve ahí Flipando, tío Me lo pasé súper bien, chicos Una vez más Gracias Ubisoft Por la oportunidad Y es que fijaros La banda sonora, tío Es que vuelvo a decir Es alucinante, chicos Otra cosa Si veis algún problema Con el audio Es decir Que no se notan las pisadas O que no se oye algo Quiero que sepáis, chicos Que parte del sonido Estaba desactivado Por spoilers, ¿vale? Por ejemplo Cuando fuimos Las historias estaban sin audio Para no hacer spoilers Aunque no las podemos sacar Estaban sin audio, ¿vale? Entonces por eso veis Que cuando dice Habla que uno de Europa Yo cojo Y corto ese cacho Porque no lo puedo mostrar Igualmente Tampoco me enteré nada Porque no salían las voces Estaba todo sin audio Entonces no me enteraba Pero bueno, chicos Misión completada En protesta Me dan Mil de experiencia Y atentos a esto, ¿vale? Chicos, me confundí botón Hice el cambio de tiempo Y claro Lo descubrí así Y a partir de este momento Lo fui utilizando bastante más ¿Vale, chicos? Aquí como veis De día, de día, de día Este juego con luz Es que es brutal, tío Pero es que de noche También se ve muy bien Es que, no sé Yo creo que Es uno de los mejores juegos Que ha salido en plan visual De lo que va de generación Por lo cual, muy contento Aquí os enseño un poquito El árbol de habilidades Por supuesto No tiene nada que ver Con lo que hemos visto En Syndicate y en Unity Pero nada, tío Nada Aquí nos podemos especializar Pues bien La parte de cazador Yo creo que sería más sigilo Guerrero para el combate Y vidente Que sería para El crafteo Tomar animales Yo en este caso Me decidí sobre todo Por el cazador ¿Vale? Yo todo lo que vais a ver Sobre todo Me lo mejoré en cazador Quería hacerlo más en sigilo Para que así los gameplays Se fueran un poquito Más de que sigilo Y poco más, chicos Por aquí Ya va terminando el gameplay Simplemente fijaros Es que es alucinante, tío Es que lo estoy viendo ahora mismo Es que es alucinante, tío Es que se ve súper bien Está el mundo vivo No sé, tío Es que he disfrutado mucho Y hasta aquí sería El segundo gameplay exclusivo De Assassin's Creed Origins Pero recordad, chicos Si veo que hay muchos likes Y veo que os ha gustado mucho Entonces mañana Tendremos otro gameplay Así que A mega likes Como digo, chicos Ahora se vienen gameplays Muy, muy, muy Pero que muy potentes ¿Vale? Algo contenido que vais a flipar Tengo atuendos Tengo una tumba Bueno, una tumba No, sería como Una zona secreta En el desierto Bueno, el gameplay del desierto El gameplay del desierto Es Madre de Dios Lo descubrí a última hora Y vais a flipar Con ese gameplay Luego tengo La pelea con el boss Wow La pelea con el boss También estuvo muy épica Otro campamento Que tengo por ahí En el desierto Vais a flipar, chicos Tengo muchísimo contenido De Assassin's Creed Origins Ya que Ubisoft nos ha invitado Pues yo creo que Quieren ver resultados positivos Y quiero que vean Que este tipo de canales Que son mucho más pequeños Que en comparación A uno de 200.000 300.000 suscriptores Pueden incluso Tener más apoyo Por lo cual, chicos Me encantaría que dejarais Un mega like En este vídeo Que lo vean Ubisoft Que en este canal La comunidad de Assassin's Creed Hispano Hablante Está creciendo Y que vean, chicos Que vamos a dar Mucha más guerra Y por supuesto, chicos Hasta aquí lo que tengan De ser este vídeo Ya sabéis Si me veis de encima De por el canal Y no estáis inscritos Por alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis Y ahora sí que sí, chicos Nos vemos mañana Con otro gameplay De Assassin's Creed Origins Adiós